Mi proyecto básicamente es un sistema de publicidad en internet vía correo electrónico el cual se encarga de monitorear la publicidad que se envía desde el momento en que el usuario abre el correo electrónico hasta el momento en el que está en el sitio visitando las secciones, viendo los productos y todo eso y se crea un perfil del usuario para después poder crear estrategias publicitarias más enfocadas a los intereses del usuario y también podemos disminuir el spam porque sabemos a quien le interesan nuestros productos y solo llegar a ese nicho de mercado. Tuvo mucha importancia el haber tenido esta oportunidad ya que tuve una gran experiencia, aprendí muchísimas cosas el primer día con los jurados me fue bien, me dijeron que tenía que aprender a decir las cosas un poco más rápidas, a vender la idea no tanto como lo que estoy acostumbrado en la escuela, que te dicen expone esto, muy técnico, muy técnico realmente aprendí que el mundo de afuera es muy diferente a lo que es la escuela, a lo que estamos acostumbrados también tuve varias experiencias muy agradables, conocí por ejemplo al presidente de Telefónica tuve el gusto y se interesó en mi proyecto, espero poder trabajar con ustedes, bueno con Telefónica empezar a llevar el proyecto adelante y pues como experiencia personal me quedo muy satisfecho, conocí muchos amigos, aprendí muchísimas cosas mi contacto es, mi correo electrónico es hvilchis arroba biosec.com con v y el sitio de internet es www.biosec.com Gracias.